vamos con tres noticias de fútbol internacional empezamos por león messi el astro argentino león el messi no tuvo participación en el encuentro ante el benfica de la champions league debido a una lesión sin embargo acompañó a su equipo desde un palco del parque de los príncipes donde estuvo acompañado de celebridades a través de las redes sociales la figura del parís saint germain compartió una foto junto al actor británico kit harrington quien interpreta a john snow en la serie juego de tronos en dicha publicación también aparece su esposa antonela rocuso además de john snow anton y messi compartieron un momento con su compatriota el ex futbolista del boca junior sebastián bataglia quien estaba acompañado de su esposa la leyenda del cuadro cnc está de vacaciones por europa y aprovechó para visitar a su amigo leo messi y disfrutar del encuentro entre el parís saint germain y benfica que terminó con empate 1-1 el francés gillian mbappé adelantó a los parisinos yo a omario rescató la igualada para los portugueses el astro argentino león el mes y dejó de lado el fútbol y se abrió para hablar de lo duro que fue mudarse de barcelona a parís el rosarino aseguró que su familia sufrió mucho por el temor de cómo iban a sentirse sus hijos en la nueva vida messi junto a su esposa antonela rocuso y sus tres hijos tiago mateo y ciro se mudaron de españa a la capital francesa para emprender una nueva aventura el capitán de la selección argentina reconoció que sus pequeños se adaptaron muy rápido a su nueva vida sin embargo él y su esposa la pasaron mal en un principio sufríamos mucho por eso me acuerdo de dejarlos en el colegio e irnos llorando sufriendo por ellos explicó la pulga en entrevista star plus en barcelona teníamos la vida hecha llegar a un lugar nuevo con un idioma diferente no es fácil creíamos que la iban a pasar mal agregó el astro argentino para suerte de leo y antonela sus miedos no se concretaron y los niños se adaptaron a la manera espectacular a su nueva vida era lo que más nos preocupaba y fue lo más fácil de todo que ellos arranquen la escuela que hagan nuevos amigos fue algo muy normal muy sencillo en dicha entrevista el astro del parís en germen y habló sobre la personalidad de sus hijos aseguró que mateo es el más parecido a él es igual a mí de chiquito no le gusta perder a nada pierde y hace quilombo lo que era yo no sabe perder no le gusta perder confesó messi se dio tiempo para hablar sobre sus otros dos hijos tiago es tranquilo nada que ver con mateo es un fenómeno es buenito y ciro quien es más cercano a mateo le copia mucho mateo y se ponen en contra del más grande y es que aquí podéis ver precisamente a leo messi con antoni la rocuzzo y el actor británico vamos ahora a hablar del comentario del tertuliano del chiringuito y ex jugador de real madrid guti sobre el posible fichaje de kilian mbappé o de erling halen por el real madrid después de dar plantón al real madrid y renovar con el parís en germen hasta 2025 kilian mbappé quiere salir el futbolista no está cómodo en el parque de los príncipes y según las últimas informaciones pretendería hacer las maletas este mes de enero no quiere siquiera esperar que se acabe la 22 23 el equipo blanco se quedó con las ganas en su día de fichar al atacante pero ahora mismo no tendrían sus planes hacerle sitio en el santiago bernabéu guti dijo en el chiringuito que espera que la entidad no se lance a por él de nuevo tras las calabazas del verano pasado prefiero que venga halen al madrid antes que mbappé comentó debe centrarse en jugar al fútbol y olvidarse de lo demás añadió el mítico ex jugador del real madrid víctor sánchez del amo también con pasado merengue le cerró las puertas a mbappé en la casa del fútbol de movistar el madrid no le necesita es un jugador impresionante eso no lo pongo en duda pero su llegada descolocaría muchas cosas que están bien ahora mismo tiene calidad para jugar en el madrid o donde quiera por el pedazo de futbolista que es pero no lo veo necesario apuntó por tanto guti que prefiere a mbappé que a halen y ya para acabar vamos a hablar de un mensaje muy autocrítico de luis suárez al que no le están saliendo bien las cosas en su etapa nacional luis suárez el delantero y principal figura de nacional analizó el momento de los tricolores en el torneo clausura en el que llevan cuatro partidos sin ganar todos con empates en las últimas cuatro presentaciones no logramos el resultado que queríamos pero el objetivo sigue siendo el mismo dijo el pistolero tras el 1-1 ante defensor sporting en el gran parque central nacional comenzó arriba en el marcador pero pudo aguantar la diferencia y defensor sporting lo empató incluso los violetas llegaron a pasar en el marcador por 2-1 pero el gol fue invalidado por el bar somos conscientes que no estamos respondiendo de la forma que queremos dijo suárez quien lleva cuatro partidos sin marcar siendo su último tanto el 10 de septiembre ante plaza colonia confío en este grupo y lo vamos a sacar adelante a trabajar y mejorar que todos juntos podemos agregó el delantero de cara a lo que viene los últimos tres partidos de nacional por el clausura en lo que buscará el título del torneo y asegurar la anual los próximos encuentros de los tricolores serán ante albión este jueves a las 19 en el estadio centenario luego con cerrito en principio también en el centenario y el domingo y luego ante danubio en el gran parque central